¿Qué tal amigos? Bienvenidos al unboxing que no es un unboxing. Así es, como están viendo, esta es la caja, pero en realidad la figura ya la saqué porque esto lo hice hace una semana y no se grabó bien. Como dice el título, así es, otro nuevo unboxing, nuevas figuras más se unen a la colección. Por favor, dale un me gusta si te gusta este tipo de video, suscríbete y también seguime en mi Instagram que subo bastantes fotos de las figuras que consigo y de vez en cuando subo también fotos de las figuras que termino vendiendo. Dicho todo esto, como la mayoría de unboxing que estoy haciendo son tres figuras, pero son tres figuras que están bastante buenas en mi opinión. Empecemos por la mejor de todas y la verdad estoy muy contento de haberla conseguido porque por fin la tengo en su versión Elite. Estoy hablando, por supuesto, de la bestia encarnada Brock Lesnar Elite 30. Excelente Brock Lesnar, la verdad me gusta un montón. El headscan sí es bastante meh, la verdad no me gusta muchísimo, pero me gusta más que el básico que van a estar viendo acá, que lo tuve en su momento y el headscan lo usaron en un montón de lids y la verdad es que este por lo menos varía bastante con el anterior, que era bastante serio. Como digo, me gusta muchísimo. Este attire es más o menos del año 2014, que fue cuando lamentablemente rompió la racha del Undertaker, pero no es este attire, más adelante lo van a cambiar poniendo It Slip, Breaking the Streak, una cosa así, no recuerdo muy bien, pero básicamente usaron este diseño para hacer esa remera. La figura obviamente es usada, lo pueden ver acá en el diseño de la remera que tiene un manchón donde dice Conker y por supuesto de este lado todo de rojo, al igual que donde dice Repeat, pero se lo quería mostrar porque, bueno, me vino de esta forma, pero tranquilamente esto se puede sacar. La verdad que para ser de la serie 30 me sorprende muchísimo la cantidad de accesorios que vienen, que sí, vienen solo dos, pero la verdad es que son bastantes. En ese momento recuerden que Mattel no traía manos intercambiables, cabezas intercambiables y más variedad de accesorios, así que que vengan dos sorprende muchísimo, más que el pantalón es de tela, por lo tanto es un accesorio muy bueno en mi opinión. Y sí, lamentablemente la remera es de plástico, pero se agradece bastante que por lo menos venga con el pantalón. Podemos ver que la figura, a pesar de ser usada, está bastante bien cuidada, ahí podemos ver el tatuaje en el brazo izquierdo y en el derecho, que no sé qué carajo es esto, el anterior era una calavera, pero ese no sé qué es. Por supuesto, se puede sacar la remera sin problema hasta que llegamos a la cabeza, que no se puede. Y una vez que lo sacamos, podemos ver ahí todo su tatuaje. El más grande que tiene Brock Lesnar es este y la verdad es que se ve muy imponente. Sí, está un poco mal aplicado, como pueden observar, ahí está la mitad del tatuaje, pero si lo ponemos de esta forma no se nota tanto, aunque queda como si fuese un manchón. No se nota mucho, yo lo voy a exhibir con la remera. Y en la parte de atrás pueden ver todo el tatuaje enorme que tiene, que sinceramente me encanta como le queda a Brock Lesnar. Obviamente el pantalón lo puedo sacar, pero créanme que es muy difícil volver a ponérselo, porque debajo del mismo están los shorts de color negro, que esto lo pueden ver si lo saco un cacho de acá. Van a ver que es el short negro el que tiene debajo. Pero, de nuevo, al ser corto, esto cuesta un montón después ponérselo, por lo que lo vamos a ver de esta forma. Sinceramente me gusta muchísimo esta figura, creo que es de los mejores Brock Lesnar por los accesorios que viene. Y sinceramente, si lo tenés al lado de algún Undertaker o un John Cena, se va a ver excelente. Hablando de John Cena, por supuesto tenemos a Mr. You Can't See Me, y por supuesto estoy hablando de John Cena, obviamente. Y esta es la versión Elite 34. La verdad es que no es una de mis favoritas, sin embargo estaba a muy buen precio y no podía dejarlo pasar. Me gusta bastante lo que es el attire militar, me gusta muchísimo como le quedan los shorts. Y la remera no está nada mal, el verde flu resalta bastante en la figura, por lo que le queda bastante bien a nuestro John Desayuno. Como digo, muy buena figura la verdad, es del mismo dueño que me vendió el Brock Lesnar. Y las articulaciones están bastante bien, lo único malo es que del pie izquierdo vino un poco flojo. Y la articulación del pecho también está un poco floja, pero de nuevo, por lo que la pagué, la verdad es que no me puedo quejar en lo absoluto. La figura viene con la mayoría de accesorios que tendría que venir en la figura original en su empaque, como están viendo acá mismo al costado, aunque John Cena se está desenfocando. Solo que no viene con la banda esta que tiene en el brazo derecho que dice You Can't See Me, o lo que tenga que decir, la verdad es que no recuerdo lo que dice, perdónenme. Pero sí, volviendo a la figura, excelente la verdad, viene con el gorro que dice You Can't See Me, se puede sacar, por supuesto, vemos a Eminem, no, mentira, vemos a John Cena, obviamente. La verdad es que está muy bien logrado, el headscan se parece bastante a John, no voy a decir que no, acá obviamente el TrueFX no existía, pero podemos ver a John Cena, también viene con los collares de John, que también esto venía en toda la figura de John Cena, y sigue viniendo hasta el día de hoy, excelente la verdad, un detallito muy chico, pero se agradece. Y obviamente la remera de tela que me encanta. Siempre lo voy a seguir diciendo, las remeras de tela son lo mejor que tiene Mattel en sus figuras, porque no restringen la movilidad de la pieza, entonces lo podemos poner en las poses que sean, y va a quedar excelente. Al sacar la remera, claramente podemos ver un semental. Cielos, qué macizo. Y la verdad es que John Cena está siempre súper trabado, por lo que Mattel lo hizo muy bien, representando a John en esta figura. También vemos que las bandas, vemos que dice You Can See Me, bueno, no se ve nada. Ahí vemos que dice You Can See Me. Y del otro lado vemos que tiene el logo de Hustle, Loyalty y Respect, que no se llega a enfocar porque es demasiado chico. De nuevo, muy buena figura de John, no es la mejor, yo me quedo la verdad con el Elite 40 que tuve en su momento, porque el headsgen está muy bien labrado, y el attire era bastante simple, pero me gustaba mucho más. Sin embargo, por la cantidad de accesorios que viene la figura, le tengo muchísimo más cariño, y se ve mucho mejor con el resto de figuras exhibidas. Si querés ver más unboxings, acordate de suscribirte, darle me gusta a este video, apoyarlo un montón, comentando, y también podés ser miembro ahora mismo por solo 15 pesos argentinos. Es decir, menos de 20 centavos de dólar. Un precio espectacular. Y ahora sigamos con la última figura del unboxing, y es nada más y nada menos que el Dove Seagler Elite 39. Por fin tengo un Dove Seagler, es el primer Dove Seagler que tengo en toda mi vida, coleccionando figuras de WWE, y la verdad estoy bastante contento que sea el Elite 39, porque lo estuve por comprar en su momento cuando compré el Sami Zayn Elite 40 y el John Cena Elite 40. Muy buena figura la verdad, excelente headscan como pueden estar viendo, a pesar de que no exista el TrueFX en ese momento, podemos ver claramente a Dove Seagler. Si, la figura acá como pueden ver, no se ensambló muy bien, pero es un detalle menor. La verdad es que la figura la vas a tener siempre exhibida de esta forma, nunca así, así que un detalle muy al pedo. Pero volviendo a la figura, la verdad está excelente. De nuevo, es de la misma persona que me vendió esas dos figuras. Y si, las piernas están un poco flojas, tampoco tanto, pero bueno, es una figura usada, que era obvio que en algún momento esto se iba a aflojar con el paso del tiempo. Y al ser usada, por supuesto, podemos ver que tiene ahí un manchón rojo, al igual que el Brock Lesnar. Esta figura originalmente venía con la remera que están viendo, que dice It's Too Bad, y con el mejor accesorio, y estoy muy contento de haberlo conseguido por fin, el Intercontinental Championship. Excelente título, me encanta, es uno de mis favoritos, sinceramente. Muy brilloso, excelente, la verdad, de nuevo, de mis favoritos. Y estoy muy contento de por fin tenerlo en formato de figura. Volviendo a Dolph Ziggler, como pueden ver, está bastante bronceado, comparándolo con las dos figuras anteriores. Y la verdad que en cuanto a articulación está bastante bien, a pesar de ser usada. Y acá pueden ver la figura sin la remera, y la verdad es que se ve muy bien con su attire de combate. La verdad me gusta muchísimo. Ahí pueden ver que dice Overit, y en la parte de enfrente podemos ver las iniciales de Dolph y Ziggler. También vemos que tiene como si fuesen unos cierres, que obviamente están pintados. Nada más que decir, las rodilleras que tanto odio vienen con esta figura, y se pueden articular sorpresivamente, la verdad es que eso me llamó muchísimo la atención. Pero sí, la figura está bastante buena, y la recomiendo muchísimo si sos fanático de Dolph Ziggler. Y ese fue todo el unboxing, espero que les haya gustado muchísimo el video. Si les gustó, por favor denle me gusta, comenten también cuál fue la figura que más les gustó de estas tres. Y también síganme en Instagram, por favor, que eso es mucho muy importante. Muchas gracias a los miembros del canal, que son Alejandro Ríos. Si querés ser miembro, de nuevo podés serlo ahora mismo por solo 15 pesos argentinos, para aparecer al final de los videos. Por supuesto también hay más niveles en cuanto a miembros, y a medida que va subiendo el nivel, hay diferentes recompensas. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!